Hola a todos. Tengo unos vídeos inexplicables que cada uno de ustedes tiene que ver. Pulsen me gusta y suscríbanse a este canal. Yo publico solo los vídeos más interesantes. Aquí podemos ver cómo un joven muestra sus superpoderes inexplicables. Camina sobre el agua. También se repele del agua, del aire y salta a la tierra. Quizás sea solo un truco, pero la gente lo llama Jesús. Esta grabación les va a sorprender mucho. Miren atentamente. Un hombre grabó por casualidad un duende en un cementerio. Sin embargo, su cara se parece mucho a un elefante. Pues miren, orejas grandes y trompa, pero el cuerpo es un poco diferente. Es una criatura muy rara, nunca he visto nada parecido. Tiene un metro de altura y se mueve con cuatro patas largas. Obviamente tiene los genes de un elefante. Podemos suponer que es un elefante criado genéticamente y cruzado con algún otro animal. No lo sabemos. Escriban en los comentarios qué les parece. ¿Qué criatura es? Estas imágenes fueron tomadas en Escocia. Un pastor que pastoreaba vacas captó el momento aterrador. Según el autor del vídeo, oyó un fuerte estruendo en el cielo y vio un ovni. Inmediatamente sacó su cámara para captarlo, pero no esperaba que el platillo volante se interesara por sus vacas. Después de que el platillo volara más cerca, comenzó a elevar a la vaca hacia su nave. ¿Consiguió filmar una nave real de otra civilización abduciendo a la vaca? ¿Qué opináis al respecto? Escribid en los comentarios. Esta grabación fue hecha en Estados Unidos. El joven regresaba a su casa cuando de pronto vio a un hombre que se quedaba sin movimiento en una posición muy rara. Lo más interesante es que cualquier otra persona ya se caería en esa posición, pero parecía que a ese hombre le hubiera sostenido algo. Es muy difícil explicar este fenómeno. Tal vez sea un fallo en Matrix. ¿Qué opinan? Escriban sus versiones en los comentarios. Este monolito de origen desconocido fue encontrado en Estados Unidos. Según el autor que lo descubrió en un cañón, el objeto estaba firmemente incrustado en el suelo y tenía un aspecto muy extraño. Después de eso, el servicio secreto acudió al lugar del monolito y lo rodeó, impidiendo el paso a la gente. Un objeto extraño de color plateado. ¿Quién lo dejó allí y por qué? Tal vez un regalo de otra civilización. Dicen que un par de días después de su descubrimiento, el objeto desapareció sin dejar rastro. Este vídeo es de 2015. El autor del vídeo se llama Mark. En ese momento vivía en el territorio de España. Cuando salió al patio por el ruido, filmó algo extraño allí. A la vuelta de la esquina había una criatura que no parecía humana. Al principio pensé que era una momia observando la forma de su cabeza y sus ojos. Muchos incluso están convencidos de que es un extraterrestre. No sé si el vídeo es real, pero si tenéis alguna conjetura, no dudéis en publicarla en los comentarios. Recientemente un autor desconocido consiguió grabar un vídeo que rápidamente se hizo viral en internet. El vídeo fue grabado por un joven allá por 2018. Cerca de una cueva, puedo filmar a una criatura realmente interesante. Solo tenía cuatro extremidades, pero parecía una araña. Las arañas, por cierto, solo tienen ocho patas. También tienen algo parecido a un caparazón en la espalda, y al mismo tiempo una cabeza de aspecto humano. Cuando vio que la filmaban, se escabulló rápidamente a su cueva, como si fuera inteligente y lo entendiera todo. Internet sugiere que vive en esta cueva, y como no se parece a ninguna otra criatura de nuestro planeta, muchos creen que es extraterrestre. ¿Qué opinas tú? Un testigo sorprendido grabó en vídeo a una vaca que difícilmente se podría llamar normal, ya que tenía un cuerno extra. Este crecía justo desde el centro de su frente, como el de una criatura mítica, un unicornio. No se sabe mucho sobre este vídeo, solo que fue grabado en algún lugar de una granja en Brasil, así que no está claro si el tercer cuerno es una mutación genética o algo diferente. Un joven caminaba por el desierto cuando se encontró con algo realmente aterrador. Al pasar junto a un pozo abandonado, el joven escuchó extraños sonidos. Se dirigió allí de inmediato y escuchó horribles gritos. Hasta el día de hoy se desconoce a quién pertenecen estos espeluznantes gritos. Ha habido muchas teorías al respecto. Algunos creen que eran animales, mientras que otros están convencidos de que estos sonidos vienen del infierno. Si tienes alguna teoría, escríbela en los comentarios. Tenéis ante vosotros otro fallo en Matrix. Y a juzgar por el número de testigos presenciales, esta grabación es auténtica. Una rama de árbol flotaba en el aire a poca distancia del propio tronco. La gente estaba muy sorprendida y no entendía cómo era posible. La próxima vez que entréis en la ducha no miréis hacia arriba o podríais ver esto. Una criatura desconocida se ha alojado en el cuarto de baño. Parece un montón de pelo enredado y no se sabe si está viva o es falsa. Al menos no se mueve. Las cámaras de vigilancia de un colegio captan un suceso extremadamente extraño. Vemos el gimnasio de un colegio y a un grupo de chicas allí. De repente, en un momento dado, una pequeña criatura con alas entra en el objetivo de la cámara. Muchos usuarios están convencidos de que se trataba de un hada de verdad. Puede que sea cierto porque no parece un montaje. Algo misterioso fue grabado por Austin. En este vídeo, el hombre grabó una larga columna de luz por la cual se elevaban unos objetos desconocidos y luminosos. Según la reacción del hombre, está viendo esto por primera vez, aunque vive en este área. ¿Creen que es solo un foco? Entonces, ¿cómo pueden explicar estos objetos? Y estas no son solo luciérnagas, son bastante grandes, aunque no lo parece desde la distancia. Los habitantes de este área están seguros de que fueron extraterrestres. Algo inexplicable le sucedió a un hombre sin techo. Su alma ha abandonado su cuerpo. Podemos ver cómo una silueta traslúcida sale de su cuerpo y se aleja sin más. ¿De verdad puede ocurrir eso? Acabamos de ver el alma abandonar el cuerpo de una persona recientemente fallecida. Un joven estaba transmitiendo en vivo un vídeo que mostraba su apartamento y de repente logró filmar algo paranormal. Entra en la habitación para tomar algo de la mesa y de repente la silla se aparta sola. El chico, al estar confundido, sale corriendo de la habitación. ¿Se trata de un montaje o no? Decidid vosotros mismos. Y aquí otro extraño incidente que ocurrió justo en la calzada. El conductor circula tranquilamente por la carretera y observa una criatura extraña. Intenta no asustarla, pero cuando se acerca demasiado se escapa a gran velocidad hacia el bosque. Parece que mira directamente a la cámara, pero cuando empieza a correr ni siquiera se da la vuelta. Tal vez sea solo una mofeta, pero no lo reconocerías a primera vista. ¡Gracias!